Bueno, buenos días profesores y compañeros, vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy, titulada Hiper sensibilidad a quimioterapéuticos. Agradezco la asesoría de mi profesora asesora, la doctora Natalia Acuña Ortega. Mi nombre es Raquel Abigail López Enrique, soy residente del segundo año de alergia a inmunología clínica. La verdad es que este es un tema que en lo personal pues me resulta muy apasionante y espero pues que veamos algunos puntos claves en nuestra práctica clínica. Sabemos que cada año más de 100 personas son diagnosticadas de forma reciente de algún cáncer terminal y es que en esa medida los investigadores y los médicos han tratado pues de llevar una carrera contra el tiempo en la búsqueda pues de tratamientos antineoplásticos contra esta enfermedad. De allí que el surgimiento de nuevos medicamentos ha hecho pues que se presenten nuevos efectos adversos con los mismos o bien reacciones de hipersensibilidad. Por lo que el estudio pues de este tema cobre importancia sobre todo para nosotros como alergólogos. ¿Pero qué son los fármacos quimioterapéuticos? Antes de entrar de lleno pues al tema tenemos que definir qué es un quimioterapéutico y van a ser todas aquellas sustancias citotóxicas que provocan o con el objetivo de erradicar el tumor o al menos no erradicarlo sino que reducir la carga tumoral para así pues prolongar la vida del paciente. ¿Y por qué es tan importante identificar y diagnosticar correctamente las reacciones de hipersensibilidad a los citostáticos? Vamos a tener que en primer lugar los medicamentos quimioterapéuticos a menudo son únicos y esenciales. No es tan fácil como tenemos con los antibióticos de que hay varias familias donde podemos intercambiar los medicamentos. Hay algunas quimioterapias que son de primera línea para ciertos cánceres. De allí que siempre el médico tiene que valorar o hacer un equilibrio entre riesgo y beneficio al dar este tipo de antineoplásticos. ¿Por qué? Porque puede tener un paciente cuyo riesgo va a ser una anafilaxia y que en cierta medida puede ser tratable frente al beneficio pues de tratar una enfermedad potencialmente mortal. De ahí que pues eso surge como una carrera contra el tiempo en donde el diagnóstico correcto de un efecto adversario alérgico a un fármaco citostático va a ser crucial y no se puede posponer. Hablando un poco acerca de la epidemiología sobre las reacciones de hipersensibilidad vamos a tener que todos, absolutamente todos los agentes quimioterapéuticos van a inducir reacciones de hipersensibilidad y que van a ver diferencias en cuanto a la epidemiología dependiendo del medicamento culpable. En este estudio que se realizó pues en el 2022 según la Academia Europea de la Eje de Inmunología Clínica tenemos que las reacciones de hipersensibilidad a los antineoplásticos representaron la tercera causa principal de anafilaxia fatal inducida por medicamentos en los Estados Unidos siendo o encabezando la lista pues de estos tipos de reacciones, los antibióticos, los medios de contraste que pues ya hemos visto en clases pasadas y como vemos en un 12% los antineoplásticos. Antes de empezar a hablar con cada uno de los potencialmente medicamentos altos que nos pueden realizar creación de hipersensibilidad tenemos que aclarar ciertos conceptos porque en la literatura ustedes van a ver que muchas veces se usa indistintamente los términos reacción de infusión, reacción de hipersensibilidad pero tenemos que tener cuidado porque aunque se parecen un poco pues en sus definiciones tenemos que tener en cuenta que muchas veces las reacciones de infusión no tienen una base inmunológica muchas de estas reacciones van a estar mediadas por citocinas, es decir mediadas por células T y pueden darnos síntomas como una pseudanafilaxia, es decir como síntomas mediados por una hipersensibilidad mediada por inmunolubina E, síntomas que van desde rash facial, angioedema, dificultad para respirar, disnea, bronquiespasmo y algunos síntomas un poco atípicos como la lumbargia y la fiebre. Sin embargo sí tenemos ciertos factores claves que nos pueden ayudar a diferenciar cuándo es una reacción de infusión y cuándo es una reacción de hipersensibilidad y que va a ser crucial para nosotros como alergólogos poder pues orientar al oncólogo acerca del tratamiento. Las reacciones de infusión van a ser impredecibles y no van a estar relacionadas con las dosis y van a aparecer con mayor frecuencia contra análogos del platino, los taxanos, las faraginasas, la doctoruricina, epipodo, filotoxinas y la citarabina. Y tenemos que tener en cuanto a, en consideración en cuanto a las características clínicas que estos síntomas la mayoría de veces van a ser después de la administración del fármaco y van a resolver con la interrupción del mismo, ¿no? Así una reacción de hipersensibilidad que puede incluso presentarse hasta horas o días más tarde. La mayoría de estos síntomas van a ser leves. Y es que como podemos de manera objetiva pues puntuar que es una reacción de hipersensibilidad mediada por el sistema inmune o que hay un mecanismo inmunológico implicado, podemos hacer pruebas de sangrocutáneos que vamos a ver más adelante en la presentación y ya en este caso ya que tengamos pruebas pues positivas, ya así estamos hablando de una verdadera reacción de hipersensibilidad, es decir, en una respuesta mediada por un antígeno anticuerpo. Es así como tenemos la fisiopatología en general de las reacciones de hipersensibilidad a quimioterapéuticos. Vamos a tener acá que en rojo está representado un antígeno al alergeno que en este caso sería pues el componente quimioterapéutico y en un primer lugar va a ser captado por una célula dendrítica y esa como sabemos va a migrar hacia los ganglios linfáticos y producir una respuesta a antígeno anticuerpo específica. La inmunoglobulina E que va a ser pues clave en esa fisiopatología se va a depositar en la membrana basal de lo que son los mastocitos y los basófilos y recordemos que estas células son tan particulares porque tienen gránulos que están preformados con histamina, con leucotenos, con otras muchas mediadores inflamatorios. Entonces el paciente tiene una segunda exposición con ese alergeno, o sea con esa quimioterapia y ahora ¿qué pasa? Pues existe ya una memoria inmunológica y se va a unir a lo que son los epítopos de esos anticuerpos que deben de ser de manera doble y provocar así pues la degranulación de estos gránulos que están preformados y darnos pues los síntomas característicos ya sean síntomas locales o síntomas sistémicos. En cuanto a la clasificación es posible identificar tres categorías de agentes antineopráticos en función de la frecuencia con la que producen reacciones de hipersensibilidad. En la literatura está descrito que existen los de potencial alto, medio y bajo pero la clase se va a enfocar a aquellos que tienen un potencial alto porque pues son los más frecuentes. Estos son los platinos, los susatanos, la helasparaginasa y las epipodofilotoxinas. Vamos a ver en manera general que existen ciertos factores de riesgos para todos los antineoplásticos. Sin embargo estos son de forma inconsistente como la atopia, la acción de hipersensibilidad de medicamentos de forma anterior, la edad de los pacientes sobre todo en pacientes de edad pues mucho mayor, la mastocitosis y según el tipo de cáncer pues que se está tratando. La presentación clínica la podemos abordar según pues nos parezca mejor. Si lo queremos abordar por un fenotipo estamos hablando de características clínicas y si lo queremos abordar según el endotipo estamos hablando de aquellos mecanismos celulares o moleculares que están pasando y que nos provocan pues la sintomatología del paciente. Vamos a tener que aquellos síntomas clásicos en donde la reacción está mediada por citocinas, es decir por la activación del complemento como vemos en la imagen o que está mediada por la unión de anticuerpos o bien mediada por el receptor de MRG-PRX2 que pueden haberlo escuchado en la fisiopatología de la urticaria, los síntomas van a ser más que todo cutáneos como pulita, urticaria, angiodema o síntomas respiratorios como asimilando una rinitis alérgica, congestión nasal, estornudos hasta casos más graves como sensación pues de opresión o de cuerpo extraño en la garganta. Las drogas más frecuentemente involucradas van a ser los platinos y los anticuerpos monoclonales. En cuanto siguiendo esta línea de los fenotipos vamos a tener que aquellos relacionados con la liberación de citocinas sobre todo por los linfocitos T, los macrófagos y otros monocitos vamos a tener síntomas ya más ubicados a ciertos aparatos y sistemas como el sistema cardiovascular en donde nos puede dar pues la presencia del dolor torácico o neuromuscular que ya sería pues la lumbar, gecefalea o incluso rigor. Hay síntomas generales como la fiebre y también escalofríos. Los medicamentos más frecuentemente implicados van a ser los taxanos, el oxaliplatino, los anticuerpos monoclonales y la doxorubicina. Pero también podemos tener síntomas comunes o sea que ambas reacciones pues estén involucradas en donde van a haber una combinación de todos los síntomas que pues ya les describí y asimismo las drogas más frecuentemente implicadas van a ser los platinos y los anticuerpos monoclonales. En cuanto a la clasificación de la gravedad, si ustedes pues leen acerca de anafilaxia, reacciones a alimentos, hacia ciertos otros medicamentos, en la literatura pues de alergias vamos a encontrar que la clasificación que más se utiliza va a ser la clasificación de Brown que incorpora la afectación de aquel órgano involucrado. Sin embargo, esta clasificación no es específica de los agentes de quimioterapia. Incluso pues la que se utiliza pues en las literaturas de reacción de hipercidad antinoplásticos es el sistema de clasificación del Instituto Nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso se le hace mucho más pues fácil al oncólogo en poder identificar cuánto tiempo pasó entre la reacción cuando se administra el medicamento y qué hacer en el momento en que pasa esto. Esta es la clasificación, nada más se los traje como modo comparativo. Si vemos hay ciertas diferencias, para nosotros pues es mucho más útil una clasificación de Brown. ¿Por qué? Porque no somos los que en primera instancia estamos con el paciente. Entonces ellos nos dicen las características clínicas y eso nos puede orientar a si la gravedad fue leve o grave. Grado 1 pues sabemos que está limitado a síntomas de piel y tejidos subcutáneos. Grado 2 ya hay afectación de órganos cardiovasculares, gastos intestinales o respiratorios. Y en el grado 3 pues ya hay un compromiso mayor como hipoxia y que puede pues incluso provocar pérdida de conocimiento o incontinencia. Mientras que el sistema de clasificación que utilizan pues en Estados Unidos, el grado 1, nada más lo describen como una reacción transitorial leve en donde se puede interrumpir o no la infusión. Mientras que el grado 2 hay la terapia, los síntomas son un poco moderados, lo que permite pues interrumpir la infusión y el paciente puede responder al tratamiento sintomático. Es decir, poder estabilizar ese mastocito vasófilo con antihistamínicos, con AINES o con opiáceos o bien líquidos en donde no sé, según sea el caso. En el grado 3 ya vemos que es una reacción prolongada que no va a responder rápidamente y que incluso pues en algunos casos va a requerir hospitalización. Y el grado 4 pues son consecuencias potencialmente mortales en donde lo más importante aquí es la intervención urgente por terapia intensiva. Muy bien, vamos a empezar ahora con el apartado de hipersensibilidad a los taxanos. Los taxanos van a ser ésteres alcaloides complejos que proporcionan actividad antitumoral y van a ser usados en una amplia gama de neoplasias, pero sobre todo neoplasias ginecológicas como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, pero también otros cánceres como el cáncer de pulmón. El mecanismo de acción de los taxanos va a ser pues a nivel del uso mitótico, es decir, pues va a inhibir la replicación del ADN y por lo tanto va a conllevarnos a una vía de la apoptosis. Vamos a tener como principal representante de las reacciones de hipersensibilidad al plaquitaxel, pero también tenemos al 2-tacel y al cabacitaxel. No está claro cuál es el componente principal que ocasiona la reacción de hipersensibilidad. Hay estudios que dicen que es la solución o el solvente en donde se diluyen estos medicamentos o bien el propio taxano. ¿Y por qué es que se habla de que no hay ciencia cierta cuál es el responsable? Porque se ha visto que, por ejemplo, la nanopartícula unida albúmina, que es el NAD plaquitaxel, está desprovista del solubilizante normal del plaquitaxel, que es el Cremofor-L, y se ha visto que tiene tasas más bajas de reacciones de hipersensibilidad. Para el 2-tacel y el cabacitaxel tenemos que el solubilizante va a ser el polisorbato-80, entonces en ocasiones sí pueden haber reacciones mediadas por este solubilizante. Pero algo característico de los taxanos o factor de riesgo que sí tenemos que tener presente cuando estemos interrogando al paciente es que más del 95% de las reacciones de hipersensibilidad se van a presentar en la primera o segunda impulsión. Esa es una característica peculiar de los taxanos. Y que, muy paradójico, puede ser que las exposiciones repetidas a estos medicamentos van a disminuir el riesgo de las reacciones, así como los platinos, como vamos a ver más adelante. Y aquellas reacciones que son moderadas a graves, que son inmediatas, y pues que lo podemos diferenciar muy fácilmente, se relacionan con una mayor probabilidad de una prueba cutánea positiva. Los síntomas de las manifestaciones más comunes van a involucrar, en el caso del plaquitaxel, la piel, y el dosetaxel, síntomas respiratorios. Y algo importante para los oncólogos es, ¿existe reactividad cruzada entre estos dos medicamentos? Y la verdad es que sí, y no debe de pasarse por desconsideración, porque se han informado que la reactividad cruzada entre plaquitaxel y el dosetaxel alcanza hasta un 50%. En cuanto a los mecanismos, la fisiopatología de cómo se produce esa reacción de hipersensibilidad, tenemos dos, aquella que está mediada o activada por el complemento, que esa va a ser la más prevalente, en donde pues están involucrados los ovulubilizantes que habíamos explicado, en donde se activa prácticamente pues el complemento C3A, C5A, eso pues genera en el mastocito, en el mastóficulo, la liberación de mediadores como los leucotrinos, las flosangandinas, la histamina y la triptosa. Y el segundo mecanismo va a estar mediado por inmunolubrina E o IgG, en donde vamos a tener pruebas cutáneas positivas en aquellas reacciones inmediatas a taxanos. Hay una hipótesis de por qué las reacciones a taxanos ocurren en la primera o segunda infusión. Algunos artículos hablan de que puede existir una previa sensibilización del paciente hacia qué? Hacia el polen del tejo, que se denomina taxus bacata, que es utilizado para fabricar ese tipo de quimioterapia. También se han descrito reacciones con otros tipos de frutos secos, como el polen de las nueces o bien el de la avellana. A consideración tenemos ese tesis que se publicó aquí en el Centro de Alergias, en donde su objetivo era valorar si la atopia, si la sensibilización hacia ciertos alergenos era capaz de desarrollar una hipersensibilidad hacia el plaquitaxel. Se tuvo una muestra de 76 pacientes recién diagnosticados con algún tipo de cáncer que utilizaban este tipo de terapia y se les realizó pruebas cutáneas. Si las pruebas cutáneas estaban negativas, se procedía a hacer una prueba intradérmica. Y los resultados fueron que el 43% de los pacientes estaba sensibilizado, ya sea hacia aeroalergenos o bien hacia alergenos alimentarios. En la gráfica que está en la parte superior podemos ver que el principal alergeno del medio ambiente que se encontró en esa población fue para yungnas. Y de los alergenos que son alimentarios se encontró que era el pistacho. Sin embargo, como vemos, la muestra fue casi en niveles equitativos porque los pacientes que no estaban sensibilizados representaban un 57% de la muestra y las reacciones de hipersensibilidad se presentaron en un 12% para los que estaban sensibilizados hacia un aeroalergeno o un alergeno alimentario y un 11.6% para aquellos que no estaban sensibilizados. De aquí que se pudo concluir en esta tesis que la sensibilización a los alergenos ambientales no parece ser un factor de riesgo para desarrollar una reacción de hipersensibilidad inmediata a plaquita excel. Sin embargo, sí se encontró que la historia personal o familiar de atopia aumentaba 8 veces el riesgo de desarrollar anafilaxia con este tipo de medicamentos. Ahora, pasando a los platinos, vamos a tener que en la actualidad se utilizan tres análogos de platino. La historia de cómo se descubrieron los platinos la verdad es un poco interesante porque antes de la década de 1960 los compuestos que utilizaban para este tipo de quimioterapia se componían de compuestos orgánicos puros. Sin embargo, de manera fortuita encontraron que el cisplatino generaba una propiedad citostática para inhibir el crecimiento de E. coli. Eso fue a finales de la década de 1960. Entonces, pues esto abrió una puerta al uso de estos compuestos para esas enfermedades neoplásticas. El carboplatino va a ser el principal responsable de reacciones de hipersensibilidad y las reacciones de hipersensibilidad a compuestos de platino suelen estar mediados por IgE aunque también se han reportado reacciones no mediadas por la misma o bien aquellas mixtas. Entre los mecanismos y las características clínicas de este tipo de reacciones vamos a tener sobre todo la que es descrita por el auxaliplatino en donde podemos ver en la imagen de que puede ser mediada por IgE y los síntomas pueden ser pues característicos de una reacción de tipo IgE enrojecimiento, prurito, urticaria, entre otros. Pero también pueden haber reacciones mixtas, es decir, mediadas por citocinas y también por inmunolubina E en donde el papel principal aquí van a ser con la interleucina C, la interleucina una beta, ETNF alfa y vamos a tener síntomas un poco más atípicos como la fiebre, escalofríos, cefaleas, enrojecimiento e incluso colapso cardiovascular. Los factores de riesgo de los platinos se contraponen a los de los taxanos porque aquí no nos interesa o no se han visto relación con la historia de atopia o la edad, pero sí se ha visto que a contraposición de los taxanos una DAL, un intervalo o alta dosis acumulativa del mismo sí es un factor de riesgo para presentar una relación de hipersensibilidad así como el intervalo largo sin platino, es decir, un intervalo entre ciclos y una prueba cutánea positiva después de una reacción previa así como el sexo femenino. Vamos a tener que el principal factor de riesgo va a ser la exposición previa a estas terapias con una tasa de reacción de hipersensibilidad que va a aumentar después de la administración de varios ciclos. De manera general vamos a tener que el factor de riesgo va a ser importante cuando ya se tienen administraciones administraciones de 6 o más. En caso particular para el carboplatino menos del 1% de los pacientes que han recibido van a tener ciclos, ¿verdad? Menos de 5 ciclos del carboplatino van a desarrollar una reacción de hipersensibilidad. No así aquellos que ya tienen al menos 15 ciclos donde incrementa este riesgo hasta en un 46%. Además se han identificado alteraciones genéticas, mutaciones que predisponen a un mayor riesgo de desarrollar este tipo de reacciones con el carboplatino sobre todo mutaciones en el gen BRCA1 o 2. Y los síntomas cutáneos y los síntomas gasintesinales van a ser estos asociados con un mayor riesgo de reacción de hipersensibilidad confirmada. En resumen, este es un cuadro de las características de reacción de hipersensibilidad a platinos. Tenemos pues que en el caso del carboplatino que se utiliza para neoplasias tanto ginecológicas como de pulmón, cuello y cabeza, el mayor riesgo de reacción de hipersensibilidad va a ser en el octavo ciclo de quimioterapia o bien en el noveno. Para el cisplotino y el oxalipatino van a ser mayores después del ciclo 6 y las características de los síntomas pueden ser pues variados. Ahora bien, les pongo un caso hipotético porque ya nos han traído interconsultas pues de servicio de oncología, hematología, este acerca de pacientes que tienen dos quimioterapéuticos, pues tienen un taxano y tienen un platino. Y nos puede surgir la duda y pues ya me ha surgido la duda que fue responsable, fue el taxano o fue el platino el responsable de una reacción de hipersensibilidad pues de tipo inmediata. Y ya con lo que acabamos de ver, pues en un régimen común que se utiliza el carboplatino, que también incluye por ejemplo el plaquitaxel, generalmente se impunde el plaquitaxel antes que el agente platino. Entonces, algunas reacciones de hipersensibilidad al carboplatino pueden deberse de hecho al taxano. Si recordamos el taxano, la característica principal es que va a ocurrir en la primera o segunda infusión, ya sea bien porque el paciente se ha sensibilizado a algún aero alergeno. Entonces, a diferencia de los agentes de platino, las reacciones de hipersensibilidad asociadas al taxano, pues no se encuentran en el contexto de exposiciones anteriores. Y van a ocurrir, como ya habíamos explicado, tras el segundo o primer ciclo. Ahora bien, la reactividad cruzada entre platinos también es importante. Existe hasta un 45% de reactividad cruzada entre el oxaliplatino y el carboplatino. En estos casos, pues la administración de cisplatino después de reacciones alérgicas a estos fármacos pudiera ser segura. Sin embargo, se deben de realizar pruebas antes de cambiar hacia otro análogo por el gran alto grado de reactividad cruzada. Y ahora bien, vamos a hablar de la hipersensibilidad a la L-asparaginasa. La L-asparaginasa es el pilar en el protocolo de la poliquimioterapia de los pacientes, sobre todo niños, que tienen leucemias linfoblásticas agudas. Y van a estar disponibles en tres preparaciones. Tenemos dos preparaciones que son nativas, por decirlo así, puras. Y otras que están conjugadas con el polietilenglicol, como la asparaginasa pegilada. La asparaginasa pegilada es mejor tolerada para los pacientes que tienen reacciones de hipersensibilidad. Sin embargo, las reacciones de hipersensibilidad tardías se observan más con este tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque hay una liberación lenta del antígeno primario. Las dos nativas provienen, o su fuente, va a ser I. coli, o Erwinia crisantemi. Pero, ¿qué hace tan especial a la L-asparaginase? Aquí tenemos que tener en cuenta que se ha convertido en el pilar de este tipo de neoplasias en niños, porque las células que vemos ahí, la célula normal, que está descrita en gris, es capaz de sintetizar de nuevo aquel aminoácido conocido como L-asparagina, que es necesario para el desarrollo, para el crecimiento de una célula, a través de la reacción que ocurre con la enzima L-asparaginase, pues se produce este aminoácido. Sin embargo, las células cancerígenas, las células de la leucemia linfoblástica, van a tener la característica de que necesitan de esta fuente externa, de este aminoácido, para poder sobrevivir. Y es esta diferencia metabólica la que le hace tan especial a la L-asparaginase. ¿Por qué? Porque se descubrió que agotando esa cantidad de asparagina al desaminar esta composición que es entre el ácido aspartico y el amoníaco, entonces se podía, pues, llegar a la apoptosis de estas células cancerígenas. Y la inmunología de las reacciones de hipersensidad a L-asparaginase la verdad es un tanto compleja, pero es muy bonita porque tenemos primero una formación de la memoria inmune, una respuesta primaria, y luego una respuesta secundaria. Y entendiendo esto, es como vamos a ver por qué el dar antihistamínicos, por qué el dar cóstico, ceroides, no va a ser la solución para pacientes que presenten una reacción de hipersensidad a estos tipos de medicamentos. Las reacciones pueden ir desde un eritema localizado, urticaria, asanafilacta. Vamos a tener que el paciente, pues, recibe la primera dosis de la asparaginase y las células B que están circulando a nivel sanguíneo van a responder a la presencia de la asparaginase produciendo anticuerpos de IgM de baja afinidad. La célula presentadora de antígeno, en este caso la célula dendrítica, va a detectar y envolver la asparaginase y va a producir un fragmento de proteína como vemos acá. Entonces, la célula presentadora de antígeno presenta fragmentos de esa asparaginase a la célula asparaginativa. Y las células T que reciben los fragmentos de asparaginase se van a activar. Una vez que están activadas van a liberar una serie de señalizaciones químicas que a su vez van a estimular a las células B para aceptar anticuerpos antiasparaginase de tipo IgE o IgG que son de mayor afinidad. Y una vez que están activadas tanto las células B, estas pues se van a diferenciar en células B de memoria y células plasmáticas de larga, pues, duración. Es así como tenemos en primer lugar la memoria inmune. Posteriormente, cuando ocurre una reexposición a este medicamento, vamos a tener que la misma asparaginase que causó esa respuesta inmune primaria a la memoria inmunológica que se formó en ese momento, por decirlo así, se despierta rápidamente. Y las células B de memoria y las células plasmáticas que, como vimos, eran de larga duración, van a secretar anticuerpos antiasparaginase más rápidamente que la respuesta primaria. Estos anticuerpos se van a unir a la asparaginase circulante y la asparaginase se va a unir a los anticuerpos Ig en los mastocitos que están circulando. Estos mastocitos se van a activar y van a liberar todos los productos que pues ya vimos y van a inducir una reacción de hipersensibilidad. Ahora bien, los complejos de IgG que son antiasparaginase van a conducir a la fagocitosis de la asparaginase. ¿En qué va a resultar eso? En que van a haber un aclaramiento más rápido de la asparaginase y eso sí puede ser muy importante porque es una leucemia pues de rápida progresión en los niños y si tenemos un aclaramiento rápido pues de este medicamento pues eso puede repercutir potencialmente en la vida del paciente. Se va a reducir la vida de medio del fármaco, va a haber una reducción significativa de la actividad y pues obviamente va a haber un agotamiento subóptimo del mismo y los resultados pues pueden ser inferiores para el paciente. Entonces tenemos que la premedicación con esteroides antihistamínicos como ya vimos va a estabilizar los mastocitos pero eso no va a prevenir la producción de anticuerpos. Los esteroides los antihistamínicos van a aliviar los síntomas y prevenir la granulación y la producción pues de estos mediadores proinflamatorios pero no van a afectar a todas aquellas células inflamáticas, a todas aquellas células B que se han formado de larga memoria. Finalmente la asparaginasa unida al complejo IgG todavía se pavocita y se va a eliminar a través del hígado y el vaso. Los factores de riesgo que tenemos para desarrollar la sentipensibilidad con la asparaginasa va a ser una preparación nativa de E. coli, la administración endovenosa hasta en un 15%, el intervalo prolongado entre las administraciones de la quimioterapia y también está asociado con un gel que es el HLA de RB1-0701. Ahora bien, aquí sí puede ser un poco difícil entre saber si es una reacción de infusión o una reacción de hipersensibilidad de la asparaginasa porque pues no tenemos esta característica de que si se pudo colocar en la primera o segunda pues infusión de la quimioterapia o si tiene que estar sensibilizado a algún agroalegeno pero pues no tienen que confundirse las reacciones de la infusión como ya vimos a diferencia de las reacciones de hipersensibilidad no van a estar mediadas por anticuerpos. Las reacciones de infusión en este caso particular con la asparaginasa pueden ser resultado de los aumentos bruscos del amoníaco que como vemos forma parte pues de la fórmula en que se compone pues este aminoácido. Entonces los niveles del amoníaco en suero pueden estar elevados después de la rápida hidrólisis de la asparagina. Los síntomas van a incluir aquellos síntomas relacionados con una hiperamonemia que incluyen dolor de cabeza, vómitos, mareos, letargos, erupciones cuténeas que suelen ser leves y de corta duración. Entonces podemos decir y si medimos pues o sea va a ser más sencillo pues identificar si medimos los niveles estéricos de amoníaco pero la verdad es que las reacciones de hipersensibilidad requieren pues una exposición posterior para promover el desarrollo de anticuerpos y las reacciones de infusión pueden ocurrir después de la exposición inicial de la asparaginasa y la medición de los niveles de amoníaco no los podemos utilizar ¿por qué? porque la medición directa de esos niveles puede ser difícil debido a la actividad residual de la asparaginasa durante el procesamiento de la muestra incluso se ha visto que congelarla enfriarla en hielo esto pues los parámetros son muy variables a lo largo del curso del tratamiento con el medicamento lo que sí sabemos ahora que ya vimos la fisiopatología es que se desarrollan anticuerpos antiasparaginasa y que se asocian con una pérdida de la actividad de la misma entonces aquí sí nos puede ser útil la medición de la actividad sérica de la asparaginasa en donde si encontramos niveles subterapéuticos pues esto nos va a indicar que hay una inactivación mediada con anticuerpos la inactivación de la asparaginasa se define con un nivel de la actividad sérica de la asparagina como menor de 0.1 unidades internacionales por ml y en cuanto al tratamiento de la reacción desde hipersensibilidad a la l-sparaginasa todos los pacientes que reciban una infusión o una preparación con este medicamento deben de ser observados al menos una hora después de la administración ante cualquier reacción adversa debido a que como habíamos comentado anteriormente la asparaginasa que está pegilada tarda pues más en prorogarse la eliminación del mismo puede ser que hayan reacciones de hipersensibilidad tardía para el 2022 según la academia americana de alergia en asma inmunología clínica en pacientes que reaccionaban a la asparaginasa de E. colic podían tolerar mejor la sustitución de la asparaginasa mediada por el guineacizantemi o bien una asparaginasa que está pues conjugada con el polintenil y glicol mientras que si hay duda se debe de medir como ya vimos la actividad sérica de la asparaginasa sin embargo si puede existir reactividad cruzada entre los pacientes hasta en un 33% aquellos que utilizan medicamentos que derivan de la E. colic entonces la reactividad cruzada entre E. colic y alergia asparaginasa puede llegar hasta esos valores y acá en el hospital universitario tenemos dos formulaciones tenemos aquella que está derivada de E. colic que es la leonace su nombre pues comercial y la oncaspar que es la asparaginasa pegilada entonces ya vemos que los dos pues derivan pues de la E. colic y no tenemos disponibilidad actual del medicamento que deriva de Erwinia Crisantema entonces pues tenemos un problema pero pues no se preocupen porque caen alergias pues hacemos protocolos de desensibilización y vamos a ver un poco el papel que tiene la desensibilización en este tipo de fármacos finalmente vamos a hablar un poco de la hipersensibilidad a las epipodofilotoxinas las epipodofilotoxinas que se conocen actualmente dos que es el etopóxido y el temipóxido son agentes antimitóticos así como los taxantes y vamos a tener que derivan o de forma sintética derivan de la raíz de la manzana que es un apodo filotoxina van a ser utilizados en una amplia gama de cánceres como los cánceres de las células germinales las de las células pequeñas de cáncer de pulmón o de células claras el linfoma de Hodgkin o Hodgkin y también aquellos cánceres gástricos el etopósido y el tindopósido se encuentran tanto en administraciones que se pueden dar en forma oral o bien de modo endovenoso y causan la mayor causa de reacción de hipersensibilidad va a ser con mayor frecuencia por el etopósido en contraposición con el tindipósido las reacciones en este caso se van a asociar con el compuesto endovenoso relacionado al solvente que es el polisorbato 80 el etopósido oral no está asociado con reacciones de hipersensibilidad entonces por eso se sugiere que la causa o el mecanismo descrito para que ocurra una reacción de hipersensibilidad se asocia pues al solvente en el que se disuelven estos medicamentos la mayor incidencia de reacción de hipersensibilidad en el caso del etopósido va a ser aquellos niños con la enfermedad de Hodgkin en el caso del tindipósil las reacciones van a aparecer pues después de la primera dosis pero más a menudo van a ser dependientes pues de muchas dosis del medicamento las reacciones pueden incluir desde la primera infusión o bien horas después de la administración el mecanismo patogénico no está bien desirrosinado como vimos el insorbente acá no va a ser el polisorbato 80 sino que va a ser el cremofor que es el considerado en el caso del tenipósio el responsable pues de las reacciones y la mayor incidencia de reacción de hipersensibilidad para este medicamento va a ser en pacientes que tienen diagnóstico de leucemia linfocítica aguda los síntomas pues se caracterizan por la mediación pues ya sea de inmunidad E o bien citocinas como angiodema molestaje en el pecho aunque el mecanismo pues no está claro y el patrón pues puede ser incluso en algunos casos consistente con la anafilaxi y ya de manera general para el diagnóstico de la reacción de hipersensibilidad vamos a tener que tenemos que hacer una buena historia clínica si hacemos una buena historia clínica cuando le pasó esa reacción de hipersensibilidad si fue inmediata si fue a los minutos si fue después pues eso nos puede orientar como ya vimos mucho si está utilizando taxanos y es un segundo ciclo pues mucho más frecuente si es una reacción grave a moderada que ese sea el fármaco implicado pero sí tenemos que tener en consideración que hay pacientes que tienen hasta dos quimioterapéuticos y entonces tenemos que también preguntar acerca de síntomas que son atípicos como el dolor de espalda o el pecho que se presentan con mucha mayor frecuencia con los taxanos sin embargo las manifestaciones comunes pues siempre van a ser afortunadamente cutáneos van a ser afortunadamente las más comunes en cuanto al estándar de oro así como las reacciones o las alergias a alimentos va a ser la prueba de provocación con el fármaco que va a implicar la administración controlada del mismo o sea no lo vamos a estar dando a dosis pues hacia lo loco sino que esto nos va a servir para estudiar a los pacientes que reciben más de un medicamento simultáneamente y también nos puede ayudar a confirmar si existe tolerancia cuando hay un alto riesgo de la actividad cruzada con fármacos que son de la misma familia esto también evita un número significativo de pacientes que se sensibilicen a medicamentos pues de forma innecesaria en cuanto al papel de las pruebas cutáneas la verdad es que los estudios hablan que estas oro son útiles para ciertos fármacos como los platinos y los taxanos que es donde existen más estudios si las pruebas frixonegativas deben realizarse pues como sabemos una prueba intradérmica utilizando diluciones en serie de una en cien una en mil o dependiendo pues las concentraciones que nos dan pues las guías europeas de alergia y inmunología las pruebas cutáneas eso sí se deben de realizar en el periodo que van de seis semanas a seis meses después de la reacción alérgica y en forma particular vamos a tener que el carboplatino las pruebas cutáneas son positivas hasta el cien por ciento de los pacientes que han tenido reacciones graves y la positividad en sujetos con hipersensibilidad al oxalipatino va del 26 al cien por ciento algo que sí tengo que aclararles es que una prueba cutánea no nos hace diagnóstico de que ese paciente tiene una reacción de hipersensibilidad a ese medicamento nada más nos está diciendo que el mecanismo va a ser mediado por inmunogluina E y si están negativas pues obviamente existen otros mecanismos que como ya vimos al principio de la presentación pueden ser mediadas por citocinas por células C o bien pueden ser una reacción mixta en cuanto a las pruebas simbricos tenemos ciertos biomarcadores muy conocido pues la triptasa con valor normal va a ser de 12.4 nanogramos por ml ya sabemos la fórmula y que tenemos que tomar ese pues biomarcador de manera basal 30 minutos después de los síntomas iniciales y después 4 o 6 semanas después de la reacción de hipersensibilidad también tenemos aquellas citocinas principalmente la interleucina 6 que veíamos que formaba parte de la fisiopatología de aquellas reacciones según la clasificación de helicums de tipo 3 vamos a tener que provienen principalmente de lipositos y macróficos y que se pueden encontrar niveles máximos hasta alrededor de 100 minutos después del inicio de la reacción y persistir incluso hasta 10 horas entonces se toma de manera basal una interleucina 6 y se debe repetir de 2 a 6 semanas también tenemos la IG de total que es un buen predictor diagnóstico aunque pues se requieren más investigaciones respecto a ese biomarcador y la IG específica en platinos corresponde a una alta especificidad del 75 al 100% sin embargo la sensibilidad es baja y en la literatura al momento solo se tiene pues descrito una IG específica a taxanos en un solo paciente entonces pues puede ser un poco menos útil para el diagnóstico en cuanto a la prueba de activación de vasófilos es una herramienta de diagnóstico que se ha utilizado en quimioterapia pero de forma limitada a casos con platino donde la sensibilidad va del 73 hasta una especificidad del 100% bueno llegamos a la parte del tratamiento ¿qué vamos a hacer con este paciente? cada vez como les expliqué nosotros vamos a ser pues los primeros en evidenciar una reacción de hipersensibilidad quien va a estar allí pendiente va a ser el oncólogo va a ser el hematólogo y él es el que nos va a interconsultar entonces debe de ser una colaboración multidisciplinaria entre el oncólogo el hematólogo y nosotros como alergólogos el paciente también es una pieza clave en el tratamiento ¿por qué? porque debe de tomar decisión recordemos que estamos jugando o estamos contra el tiempo ante una enfermedad que es potencialmente mortal entonces él debe de conocer su condición debemos de proporcionarle todas las herramientas para que sepa cuál es el riesgo como los tratamientos que vamos a ofrecerle como alergólogos o la indicación de la quimioterapia por parte del oncólogo y vamos a tener pues tres esferas o tres amplios abordajes terapéuticos primero la premedicación ¿ok? la premedicación si tienen que saber que si es una reacción de hipersensibilidad media por IG pues no es tan efectiva si nos puede ayudar a prevenir y o reducir la gravedad de la reacción de hipersensibilidad pero si tenemos la disponibilidad de cambiar a otra quimioterapia la debemos de hacer y si no se puede pues ahí sí juega un papel importante la desensibilización ahora bien todos los pacientes son candidatos a desensibilización hay algunos que tienen un mayor riesgo de tener reacciones de hipersensibilidad durante el momento que estemos haciendo la desensibilización los que tienen más alto riesgo van a ser aquellos que tengan dentro de la clasificación de la reacción de hipersensibilidad un grado 3 que tengan pruebas cutáneas positivas otras con morbilidades como fibrosis quística mastocitosis enfermedades coronarias hipertensión arterial el uso de medicamentos como beta bloqueadores y los IECA y el embarazo en contraposición los que van a tener bajo riesgo van a ser clasificaciones de grado 1 y 2 de las reacciones de hipersensibilidad preascutánea negativa que no tengan ninguna con morbilidad que no utilice medicamentos beta bloqueadores o antihipertensivos principalmente IECA y no pues va a ser un bajo riesgo el que ese paciente no esté embarazada si es mujer el algoritmo de abordaje clínico en reacción de hipersensibilidad a quimioterapéuticos la verdad es que va a ser diferente de acuerdo al antineoplástico pero de manera pues general tenemos que si existe una quimioterapia alterna a eso que le provocó una reacción de hipersensibilidad pues nuestra mejor opción va a ser cambiar de terapia pero sin embargo si no existe pues una vía alterna tenemos que hacer la categorización o la estratificación del riesgo de ese paciente y si ocurre pues que existe un alto riesgo la mejor pauta va a ser pues un protocolo de sensibilización ok como conclusiones personales la hipersensibilidad a quimioterapéuticos va a ser una reacción inusual va a ser una reacción en algunos casos exagerada a los medicamentos de quimioterapia pero puede dar lugar a reacciones graves como erupciones cutáneas fiebre o incluso en la filax tenemos que saber identificar los factores de riesgos como los antecedentes alérgicos sobre todo si estamos ante pacientes que están contactando lo cual va a ser fundamental para revenir estas reacciones la investigación en medicina de precisión busca mejorar la seguridad y la eficacia de la quimioterapia en pacientes pues que están propensos a reacciones de hipersensibilidad eso es todo por mi parte gracias por su tiempo